Ok, buen día, mi nombre es Oscar Tillero, soy el presidente de la Fundación Ciclovías Oliver, ciclista de pasión. Hoy estamos arrancando la campaña de concienciación de las normas y reglamentos de tránsito, porque hemos tenido muchos accidentes de tránsito con pérdida de vida. Nosotros el año pasado arrancamos la campaña No te comas el semáforo, obviamente caló en la mente de la gente, nos están pidiendo a grito que sigamos con las campañas. Esto forma parte de esa campaña, respeto a las leyes de tránsito, respeto al reglamento de la velocidad máxima de la ciudad, que son 45 kilómetros por hora, respeto a que la gente no ande en contramano por las calles de la ciudad, a cuenta de que la gasolina está escasa. Queremos que la gente entienda que han habido muchos muertos en los últimos ocho meses por culpa y respeto a las leyes de tránsito. Desde el Estado Bolívar, reportó Carla Ávila Morillo para Que Pase Venezuela.org.